9.11 Lección número 6. Legislación Lección número 1. Actitud del Auxiliador. Al finalizar esta lección, usted estará en la capacidad de, primero, enunciar las diferencias entre urgencias, emergencias y desastres. Segundo, estará en la capacidad de, escribir las 5 características del auxiliador. Tercero, estará en la capacidad de, describir 3 amenazas según su probabilidad. Cuarto, estará en la capacidad de, describir 6 responsabilidades del auxiliador. Sección Sapienza Emergencia Emergencia se define en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Nosotros lo podríamos definir en salud como un evento súbito, adverso que pone en peligro inminente la vida de las personas y requiere una atención inmediata. Normalmente se solicita apoyo de otras dependencias para poder superar la situación. Vamos a atar entonces este significado de emergencia con el siguiente concepto. Triaje Triaje es una palabra de vocablo francés que significa clasificación de pacientes. Si vamos a la legislación podemos encontrar que triaje es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias, basados en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderla. Esto quiere decir que la persona encargada de triaje tiene dos variables principales. Variable número uno, la condición clínica del paciente. Variable número dos, disponibilidad de recursos para atender al paciente según su complejidad. El jefe del servicio de urgencias debe ser una persona capacitada, entrenada y experta en el manejo del triaje, ya que es la persona que decide a quién se atiende primero o a quién se debe derivar a otra dependencia, otro hospital para su posterior atención. Por eso el jefe de triaje debe ser una persona conocedora de la clínica de los pacientes, que debe evaluar con los signos vitales y hacer las preguntas iniciales de la anamnesis o historia clínica para determinar la gravedad del paciente y saber quién se atiende primero. Lo segundo es que la persona líder en triaje es una persona experta y conocedora de la capacidad instalada y los recursos que tiene el hospital para atender dichas dolencias. Por eso al iniciar el turno es muy importante que el jefe del triaje determine cuántas camas disponibles hay en el servicio y también debe tener siempre a la mano la comunicación directa entre el líder del departamento de urgencias y debe tener comunicación con el CRUE. El CRUE es el centro regulador de urgencias y emergencias, es donde se reciben las llamadas y entre otras funciones pues tienen la responsabilidad de saber cuántas camas tienen disponibles los diferentes servicios de urgencias de los diferentes hospitales. También el jefe de triaje debe ser consciente de la capacidad de expansión hospitalaria en caso de presentarse un desastre y necesitar la atención de multitud de lesionados de manera simultánea. Normalmente en el plan de emergencias de un hospital existe un concepto que es la expansión hospitalaria así si el hospital llega a un momento dado a estar desbordado en el servicio de emergencias tienen que tomar dos acciones número uno reportarlo de manera temprana al CRUE, centro regulador de urgencias y emergencias y número dos debe reportarlo al jefe del plan de emergencias de la clínica para que éste active y autorice la expansión hospitalaria. La expansión hospitalaria consiste en ocupar mucho mayor cantidad de camas de las que estaban disponibles inicialmente en urgencias y esto solo se hace en casos de desastre para esto se activa una cadena de llamadas y quien inicia esta alerta es la persona encargada de triaje y el líder o jefe de urgencias. Emergencia Emergencia lo vamos a relacionar con el triaje tipo 1 normalmente en un servicio de urgencias se clasifican a los pacientes no por orden de llegada sino por orden de gravedad para esto se hace una evaluación inicial previa para clasificar a quien atienden primero con los recursos disponibles a esto se le conoce como triaje y el más grave de todos es el triaje tipo 1 que requiere una atención inmediata porque está en riesgo la vida de la persona por eso se le llama emergencia cuando llega una ambulancia con un paciente críticamente inestable normalmente una cuadra antes de llegar al hospital apagan las sirenas y cuando llegan al hospital hacen dos toques de sirena muy leves para que el personal de emergencias que normalmente está ya en la sala de reanimación estén listos con las puertas abiertas para recibir la ambulancia recuerden entonces que una ambulancia no sólo llega a urgencias sino que llega a emergencias cuando el paciente está muy crítico quien aplica para ingreso por emergencias al triaje tipo 1 todas aquellas personas que tienen compromiso en su sistema respiratorio sistema cardiovascular o su sistema neurológico y que requieren de animación cardiopulmonar y se necesita maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio respiratorio hemodinámico o neurológico esta es una persona que cuando usted la llama señor señor no responde adecuadamente no se mueve no abre los ojos no se queja no emite ninguna respuesta segundo no respira con normalidad está jadeando está boqueando su pecho no se expande y los labios están morados y tercero la persona no tiene pulso carotídeo en 10 segundos a esto se le conoce como un paro cardiorrespiratorio y estas personas necesitan reanimación cardiopulmonar con presiones de pecho y ventilaciones otro ejemplo puede ser la pérdida de un miembro o un órgano cuando existe esta emergencia de riesgo vital y requiere una atención inmediata normalmente se debe articular desde la recepción de la llamada de la emergencia y se debe remitir al servicio de urgencias de un hospital vamos a poner un ejemplo una persona está en un taller y se cae y al caerse apoya la mano sobre una sierra circular y se amputa una mano entonces la persona que va a llamar va a estar desesperada gritando que por favor le ayuden que le manden una ambulancia que un compañero se cayó y perdió un brazo el radio operador le toma todos los datos, cuál es la ubicación donde está ocurriendo la emergencia, el punto de referencia le da las indicaciones que meta la mano dentro de una bolsa y esa bolsa dentro de otra bolsa con agua y hielo despacha la ambulancia pero también el radio operador de emergencias se debe comunicar directamente con el hospital con el líder de urgencias e informarle urgencias del hospital tal, en qué le puedo ayudar, hola, estamos llamando del organismo de socorro del sistema de emergencias, de los bomberos y nos acabaron de reportar que hay una persona que está amputada y ya vamos para allá, atender la emergencia los pongo en alerta para que ustedes sepan que vamos con un paciente grave claro que sí, listo, ya mismo preparo todo, estamos en comunicación cuelga el teléfono en urgencias y el líder de urgencias ya de una vez activa todo su equipo de reanimación para que estén atentos al arribo de la ambulancia que como les digo, la ambulancia cuando llega al hospital ya tiene las sirenas apagadas pero hace un toquecito para que ya abran las puertas e ingrese el paciente directamente a la sala de reanimación cardiopulmonar o a la sala de código azul aparte de eso, internamente en urgencias ya se activa y se pide quirófano, anestesiólogo, todo el proceso para que pase muy poco tiempo desde la recepción al servicio de urgencias donde lo terminan de estabilizar y evaluar y lo remiten inmediatamente al servicio de cirugía si en su institución no hay cirugía porque es un hospital muy pequeño y es de primer nivel de complejidad entonces de una vez con esa primera recepción de llamada se debe activar lo que es la remisión de este paciente amputado a otro hospital donde si le puedan ayudar donde tengan cirujano vascular periférico donde tengan cirujano plástico especialista en mano y todo esto se hace de manera coordinada el mensaje cual es, en los pacientes críticos los segundos marcan la diferencia entre la vida y la muerte por eso entre más exista ese flujo de comunicación permanente pues nos vamos a integrar más a la red y vamos a aprovechar más el tiempo y vamos a tener todo listo para recibir a este paciente crítico urgencia vamos entonces a asumir que la urgencia es un evento súbito, adverso que puede poner en peligro la vida de las personas o la funcionalidad pero que requiere ser atendido durante un tiempo prudencial vamos entonces a ver cada uno de los triajes que se clasifican como urgencias vale la pena resultar que la urgencia es un poquito menos grave que la emergencia urgencia se clasifica como el triaje tipo 2 aquella persona que puede evolucionar rápidamente hacia un grave deterioro o hacia su muerte en urgencia se clasifica el triaje tipo 2 aquella persona que tiene dolor extremo y que esta atención no debería superar más de 30 minutos por ejemplo llega un señor de unos 58 años de edad con un fuerte dolor de pecho la persona en triaje que es donde se hace la clasificación de los pacientes a ver quién se atiende primero pues le dice señor dígame de 1 a 10 siendo 10 el peor dolor que usted ha sentido en toda su vida qué número le daría a ese dolor que está sintiendo en este momento si la persona le dice un número alto pues obviamente habría que atenderlo prioritariamente que no debe superar 30 minutos esta atención si el hospital no contase con los recursos para la recepción de este paciente pues deben activar el servicio de emergencias médicas para que se haga una u otra referencia que significa que llegue una ambulancia medicalizada y se lleven a este paciente para un hospital de mayor complejidad donde sí tenga la posibilidad de brindarle la atención definitiva por ejemplo si hay una persona que vive dentro de un pueblo y en el hospital tienen solo un nivel de complejidad que es el nivel más básico se debería remitir a donde haya una institución donde haya idealmente una sala de cardiología o una sala de hemodinamia previamente debieron haberle tomado un electrocardiograma de las 12 derivadas pero entonces qué se hace en urgencias en urgencias con este tipo de pacientes si yo no lo puedo resolver inmediatamente dentro del hospital pues lo mínimo es canalizar dos accesos venosos ponerle oxígeno si hace falta iniciar con el tratamiento con los medicamentos el triaje tipo 3 es aquellas personas que requieren medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias por ejemplo un niño que estaba jugando en un pasamano se cae, se fractura necesitamos que le hagan unos rayos X para darnos cuenta si está fracturado y número 2 necesitamos ponerle un yeso y esos procedimientos normalmente se hacen en urgencias también se clasifica como triaje tipo 3 en urgencias aquellas personas que necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido a que se encuentran estables por ejemplo una persona que sufrió una herida con un arma cortopunzante y necesita ser suturado no le lesionó ningún órgano no le lesionó pues ninguna parte interna pero si tiene una herida y debería ser atendido dentro de un tiempo prudencial así la persona no esté inestable pues requiere la atención en urgencias el triaje tipo 3 también es cuando la situación del paciente podría empeorar si no se actuó por ejemplo una diarrea con múltiples deposiciones y la persona demuestra síntomas de deshidratación o signos de deshidratación esta persona la deberíamos evaluar por urgencias estabilizar y después remitir hacia hospitalización otro servicio desastres los desastres se diferencian de las emergencias porque el impacto del desastre es mucho mayor afecta a toda una comunidad o afecta a todo un país se calcula que en américa latina y el caribe es la segunda región más propensa a desastres naturales en todo el mundo asegura un informe de las naciones unidas para asuntos humanitarios se calcula que desde el 2.152 millones de latinoamericanos y caribeños han sido afectados por 1.205 desastres entre los que se cuentan inundaciones, huracanes y tormentas terremotos, sequías, aludes, incendios, temperaturas extremas y eventos volcánicos entonces vamos a evaluar cada uno de los elementos que pueden componer un desastre 9.11